Hijo mío, con el poder que me da el amor de Padre, lograrás tu propósito con el favor del Todopoderoso. Si alguien se levantara contra ti, por un camino saldrás a ti y por siete caminos tendrá que huir de ti. Amén. Muchísimas, muchísimas gracias Villar Rosario por este respaldo, ¿verdad? No me esperaba menos desde todo ese trabajo que hemos venido realizando. Hicimos un programa de gobierno coherente, un programa de gobierno con la gente, con ustedes. Con ustedes fue que hicimos un programa de gobierno, por eso les quiero decir que nuestro programa de gobierno va a ser para llevar inversión a los barrios, allá, a cada uno de sus sectores, a cada una de sus cuadras, a cada una de sus casas, para mejorar el bienestar de cada una de las familias, para mejorar la calidad de vida, que es lo más importante. Aquí van a tener un alcalde trabajando incansablemente para ver a Villar Rosario convertido en una ciudad, en una ciudad empresarial, en una ciudad próspera, en una ciudad de oportunidades. Eso es lo que yo quiero para mi municipio. Yo les quiero decir algo, y algo que me indigna, y yo sé que a muchos de ustedes, porque aquí no hay nadie obligado, aquí la gente vino porque quiso, porque me nace, porque mi corazón. ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Dámelo! ¡Libertad! 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 ¡Libertad!